Con unas haces locas quiero verte hoy Y espero así el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que no importa el que dirán tu padre, tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Y el dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido Aunque soy pobre todo estoy que te doy Vale más el que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Y el dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Oh, 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 oh Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Y el dinero no importa en ti, en mi Y en el corazón Con unas falsas locas quiero verte hoy Y espero así el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que hay un portal que dirán Tu padre y tu mamá